La NASA lanzó este martes una nave espacial con el objetivo de impactar un asteroide para desviarlo de su órbita. La nave DART se dirige hacia el asteroide Didymos y su pequeña luna Dimorphos, que será el blanco del impacto. La colisión será registrada por un satélite desarrollado por la Agencia Espacial Italiana. La misión, considerada histórica por la NASA, no tiene precedentes y forma parte de la Estrategia de Defensa Planetaria de la Agencia Estadounidense. Gracias por ver el video.